El gobernador de Hidalgo El gobernador de Hidalgo También indicó que el fuego en el ducto aún no ha sido controlado. En un segundo corte informó que el número de lesionados aumentó a 71. Continuamos implementando todas las medidas necesarias para atender a los heridos y apoyar a las familias afectadas, señaló en Twitter. La fuga duró dos horas previamente. El gobierno de Hidalgo informó que a las 5 y 4 de la tarde hora se recibió el reporte al 911 de emergencia sobre la Puga de hidrocarburo en la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan. Derivado del alertamiento, al sitio acudieron personal de seguridad pública del municipio, agencia de seguridad estatal, personal de protección civil y bomberos ciudadanos. Se encontraban en el lugar intentando obtener hidrocarburo en el lugar, confirma en el comunicado. A las 7 y 10 de la tarde horas, la agencia de seguridad estatal informa vía radio que se registró la explosión en el sitio. El gobierno de Hidalgo está en coordinación con las instituciones de los tres órdenes para atender la contingencia.